y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a un excelente tutorial porque seguramente te ha llegado a suceder que necesitas publicar un gif pero no sabes cómo crearlo ya estás harto de hacerlo por medio de ciertos de ciertas páginas que no te lo hacen bien quieres realizarlo a partir de un vídeo como poder hacerlo de una manera totalmente breve totalmente express y aparte también te voy a estar enseñando a cómo quitar marcas de agua con un excelente software y estoy hablando nada más y de nada menos todo esto lo vamos a estar realizando con este súper software que obviamente hay que destacar lo que tiene una versión pro pero sin duda la versión free lo puede realizar archivos kits de manera sensacional también quitar marcas de agua estoy hablando de y my home film y así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción versión 3.1 punto 3 y déjame decirte que obviamente como he dicho enlace abajo en descripción y también en el comentario fijado porque si lo descargas ahora mismo pues directamente podrás observar el sitio web de y my phone film y tal cual es el sexto aniversario de y my phone y celebra directamente en este súper software lo puedes obtener tal cual ahí está aparte de ganarte excelentes premios a partir de que puedas ya descargar lo que es este súper software de film y puedes ganarte y tener la oportunidad de premios por ejemplo unos serpux pro ahí el segundo lugar un dios móvil 3 el tercer lugar 50 dólares aparte de las tarjetas de regalos de amazon con 50 licencias que se van a estar sorteando de y my phone film y así es que los enlaces van a estar abajo ahí directamente en la descripción participa para ganar como he dicho los serpux pro y tarjetas de regalos de amazon simplemente descargando lo que es el súper editor de vídeo film y totalmente gratis así es que dicho eso te invito a que consultes esto es válido obviamente te digo que te des prisa porque esto es válido únicamente es válido y terminará esto el 30 de marzo así es que de un solo corre los enlaces abajo ahí en descripción para que obtengas imagen film y vamos a ir directamente a crear lo que es un archivo gif a partir de un vídeo con este súper programa que es el editor de vídeos y me confió en mí así es que le voy a dar aquí en importar archivos voy a seleccionar lo que es un vídeo por ejemplo este de loading ahí para unas actualizaciones por ejemplo yo lo añado ahí a la línea del tiempo y esto es una manera de crear gif de una forma totalmente fácil totalmente sencilla ya evitarnos ahí estar accediendo a ciertas páginas web que luego cuesta y descargar lo que es el archivo gif así es que esta es una manera totalmente fácil muy sencilla tenía lo que es este súper editor de vídeos que es totalmente free simplemente que es lo que hago puedo recortar un poco lo que es este vídeo para que no sea tan pesado tan complejo puedo inclusive darle directamente clic acá para ver toda la secuencia de línea y le voy a dar aquí en lo que es exportar vídeo de esta manera exportando vídeo le voy a dar aquí en gif y miran es por tener aquí justamente cuando ya lo voy a crear en gif me dice la resolución que tal cual es la de 1280 x 720 aquí la duración que es básicamente ya lo sabemos de un solo un gif pues básicamente son hay pequeños fragmentos de segundos y luego después el tamaño que básicamente lo tendríamos acá luego después ya qué es lo que hago pues ahí le doy lo que es un nombre le voy a dar directamente clic acá en exportar y ya de esta manera pues así de fácil y totalmente sencillo un tutorial totalmente express crear lo que es un archivo gif con con este súper editor de vídeos film y así es que dicho esto ya lo puedo comprobar claro que sí aquí tengo lo que es el archivo gif lo puedo aquí obviamente directamente acá en propiedades podemos observar que es un archivo gif ahí lo tengo puedo darle aquí un enten para visualizar lo que es el archivo y ya simplemente si me voy por ejemplo aquí donde me dice que arrastrar una imagen o un gif aquí para seleccionar el aquí es el archivo le puedo dar de clic aquí puedo seleccionar lo que es el archivo gif ya de esta manera pues mira ya está cargando ahí ahí lo tendría en lo que es la pista previa de un archivo aquí para poder subirlo ahí por ejemplo la pestaña de comunidad van perfectos ahí o inclusive en facebook en otras redes sociales y publicar compartir lo que es tu archivo gif a partir de un vídeo que haya seleccionado de esta manera como he dicho pues lo puedes hacer de manera fácil totalmente sencillo de hecho vamos a hacer lo que es la prueba totalmente rápida acá con un vídeo un poco más largo como he dicho esto va sensacional cuando son vídeos pues que sean cortos pero por ejemplo este que es un archivo totalmente muy largo pues mira simplemente lo puedo arrastrar ahí recortar un fragmento y puedo darle directamente clic ahí le puedo dar acá en exportar vídeo aquí le cambio lo que es el nombre el archivo gif tal cual y luego después aquí tengo la exportación realizada de una manera totalmente fácil totalmente sencilla y mira pues ahí justamente lo tendríamos así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción me hace lo que es los fotogramas para un archivo gif y ahora bien quiero directamente pasar a otro tutorial totalmente express utilizando lo que es este súper editor de vídeos film y es quitar lo que es la marca de agua por ejemplo yo a veces añado lo que es esta composición de vídeo creado por unos youtubers americanos pero básicamente puedes ver que tiene acá mister móvil acá básicamente se presenta lo que es pues básicamente esta marca de agua claro que sí yo quiero darle directamente que no se vea así es que le aplico aquí el efecto de recorte le doy directamente clic acá puedo arrastrar lo que es esto para que sea un poco el zoom ahí les doy directamente aquí y mira ya de esta manera pues claro que sí pues ahí obtendríamos lo que es ya quitando lo que es la marca de agua un súper zoom y ya ni se ve absolutamente no se ve lo que es la marca de agua y de esta manera ya lo tengo de una manera totalmente pues claro que sí muy bien seleccionada ya no se ve no aparece lo que es la marca de agua me deshago de ella a partir de esta excelente herramienta que es la de recortar puedo obviamente ahí mejorar la velocidad puedo pues ya esto es a partir de edición pero como he dicho esto de una manera realmente fácil y sencilla pues ahí lo tendríamos así que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción ya sabes que de un solo por ejemplo para esta clase de archivos pues ahí tendría que no se ve 4.1 convertirlo exportarlo en calidad buena estándar mejor con este súper editor de vídeos film y así es que yo te lo dejo ahí todos los enlaces en descripción y como he dicho un válido hasta el 30 de marzo para que lo puedas obtener totalmente free y ahí también excelentes regalos así es que yo te lo recomiendo de un solo lo que es este mega editor de vídeos me despido hasta aquí lo vamos a ver es de un próximo vídeo recuerda sin efecto suscribirte señal activar la campanita de las notificaciones y nada me despido ahora sí nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo más de todos fuera ya lo sabes de un solo adiós a 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